Hoy en día el tiempo es lo más valioso que tenemos y no siempre lo utilizamos de la mejor manera. Es normal que en cualquier disciplina que desarrollemos, si bien ocupamos bastante tiempo para estudiar y tenemos bastantes horas, estas no están distribuidas de la mejor manera para desatar el potencial que realmente tenemos o bien para acercarnos a ese camino que realmente estamos buscando. Hoy te enseñaré una manera de planificar tu año y de poner objetivos de tal manera que a fines del otro año puedas mirar hacia atrás y decir, este año me acerqué muchísimo más a ese músico que quiero ser en un futuro. No está de más defender un poco primero el por qué es bueno planificar y por qué hace falta. En música resulta que tenemos muchos perfiles de músicos distintos. O sea, yo digo, hey, quiero estudiar música, me quiero dedicar a la música, pero hay un montón de perfiles. Es muy distinto lo que va a hacer un violinista de orquesta que lo que va a hacer una persona que se quiere dedicar a hacer arreglos para Big Band, que alguien que quiere componer música orquestal o quien quiera hacer música para cine. Todos son perfiles que requieren aprendizajes distintos, si bien tienen una base común, obviamente. Si quieres abarcar todo, te tomaría una vida completa, la verdad. Entonces, lo importante que es que tenemos que elegir qué estudiar, porque si no, la vida, o peor aún, YouTube va a elegir qué es lo que vas a estudiar y eso tarde o temprano te va a generar lagunas, vas a terminar desistiendo porque sientes que realmente no avanzas o que tu conocimiento no tiene profundidad, etcétera. Entonces, planificar es la acción de elegir qué quiero estudiar y para qué y en torno a eso definir objetivos concretos que yo luego pueda medir y decir lo logré o no lo logré y por qué. Bueno, esto que están viendo en pantalla es una plantilla de revisión anual y de planificación que he hecho para la página y para la lista de correo en donde vamos a separar en tres partes. Primero una revisión y reflexión del año anterior, después definir el camino propio, lo que podríamos llamar misión y visión, y luego mirar hacia el futuro y plantear objetivos concretos, medibles, como ves acá. Entonces, esto te lo vas a poder descargar desde la sección de comentarios y desde la descripción. Es importante que utilices esta plantilla porque si ves el vídeo y no haces nada, en realidad es una tontera, hay que hacerlo. En ese sentido, lo primero que te invita a la plantilla es sacar conclusiones respecto al periodo pasado. ¿Qué es lo que me funcionó bien? ¿Qué es lo que aprendí durante este año? ¿Cuándo sentí que perdió un poco el rumbo y me fui para otro lado? ¿Qué aprendí respecto a mis hábitos de estudio? Y esto está, en este caso, formulado en preguntas específicas. Ahora viene algo que es de suma importancia y que es definir el camino que les podemos llamar o hacia dónde quiero ir yo, o con qué sueño ser o dónde sueño estar en la música. En el fondo es que pienses, bueno, ¿por qué me gustaría que me recuerden? ¿O cuál me gustaría que fuese mi legado? ¿O en qué me gustaría ser bueno y ser reconocido en eso? Hay varios vídeos al respecto en el canal que te vamos a dejar por aquí, por si quieres profundizar. Si volvemos a la plantilla, que recuerda que te puedes descargar y que te deberías descargar y imprimir, vamos a ver que te habla primero de la misión o del propósito, que es lo que veníamos hablando, como ese legado. Después, ver si es que este año te acercaste o te desviaste de ese camino y después una visualización, es decir, de aquí, si hoy día es 7 de diciembre cuando estoy grabando este video, ¿cómo sería el 7 de diciembre de 2027 musicalmente? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué experiencia estoy viviendo? ¿En qué proyecto estoy? ¿Ok? Respecto al, estos dos en realidad son bastante, no hay mucho dónde perderse, pero en el caso de la, como el definir una misión o definir un propósito, tengan ojo que no sea algo demasiado ambiguo, o sea, tiene que ser algo concreto, decir, quiero ser mejor músico o quiero ser el mejor guitarrista, no, no, tiene que ser algo mucho más específico. Por ejemplo, quiero renovar el estilo, tal estilo, no sé, quiero traer influencias de otros lenguajes hacia el estilo del reggaetón, poner lo que sea, y quiero renovar ese lenguaje y traer cosas nuevas y llevarlo como un nuevo nivel técnico y lo que sea. O bien, quiero traer, entregarle arte a ciertos contextos sociales que por ahí no reciben mucha arte, o quiero educar para que estas personas logren acceder a lo hermoso que es hacer música, tal vez como hobby, lo que sea, pero concreto, específico. Trata de no ser ambiguo aquí, y la verdad es que te lo vas a tener que pensar, no es algo que, listo, en media hora, fue. Toda esta planilla tendrías que tomarte una horita, dos horitas para hacerlo. Esta etapa te va a ayudar a visualizar mejor luego qué pasos yo debería dar para acercarme a ese objetivo. Si mi objetivo era ser compositor de música para cine y estoy pasando cinco horas al día estudiando técnica en violín, como que van un poco desfasadas las cosas, ¿cierto? Por ahí no estoy dándole energía a esto que serían los puntos de mayor impacto para ese objetivo a largo plazo que tengo. Lo que no significa que estudiar técnica en violín esté mal, pero por ahí eso sería más adecuado quizás para una persona que quiere tocar en una orquesta y vivir de eso, por ejemplo. Ahora vamos a ir desde lo más abstracto a lo más concreto y vamos a definir objetivos específicos. Primero, a grosso modo y de manera abstracta, como les decía. Desde esa visualización a cinco años que hiciste, ¿qué crees que puedes hacer este año para acercarte a eso? ¿Qué crees tú que puedes lograr, tal vez de una manera no tan medible, sino de una manera más en cuanto a sensación, a lo que intuyes, lo que vas sintiendo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer durante este año para acercarte a ese objetivo que es a largo plazo? O a esa visualización. Y después ya tienes que tomar esas ideas sobre lo que te gustaría practicar, por ejemplo. No sé, supongo que quieres ser arreglista y pusiste acá en este primer apartado que te gustaría aprender a tocar jazz, por ejemplo, o aprender a moverte bien en la armonía de jazz, en el lenguaje como tal. Bueno, entonces aquí en esta segunda etapa, esas habilidades que tendrías que practicar o digamos, ¿qué medio vas a tener? ¿Qué vehículo vas a tener para acercarte a eso, para realizar eso y convertirlo en una verdad y que no sea una cosa en el aire? Bueno, por ejemplo, tomar X curso, tomar X libro, conocer bien seis estándares de jazz y poder juntarte a tocar con amigos, tener unas tres composiciones propias de que fin de año, ser capaz de escribir la música que creo. Acá todavía estamos en un ámbito entre lo ambiguo y lo concreto. Bien, pero la idea sería que después, si es que tienes, por ejemplo, seis objetivos, que los cortes a tres o cuatro, como dice acá, y que les des un poquito más de cariño y digas, ya, ¿cómo puedo pulir este objetivo? Si ya dije, bueno, el objetivo va a ser, supongámoslo de ser capaz de escribir la música que creo. Bien, eso está bien, pero es muy ambiguo todavía, ¿cómo lo puedo pulir? Bueno, tal vez esa música que creo puede ser capaz de tener una buena escritura para tales conjuntos instrumentales o para cuarteto de cuerda, ser capaz de escribir bien en un cuarteto de cuerda, en ese contexto, o para combo jazz, lo que sea, pero lo voy puliendo. Lo importante es que sean tres o cuatro, porque muchos se van a poner seis, diez objetivos y no, tienen que cortar los más importantes, los que van más de acuerdo, ¿a qué? Más de acuerdo a tu misión, más de acuerdo al propósito mayor, porque así tú vas apuntando hacia allá y lo otro va en torno a eso. O sea, yo en realidad soy muy curioso y estudio muchas cosas distintas, pero yo sé cuál es mi misión, mi propósito y giro en torno a eso. Después, el resto de cosas orbitan ahí, pero lo primordial tiene que ser lo que te acerque a ese objetivo mayor. Y después, ya que tienes un objetivo anual, vas a hacer pequeñas acciones para cada trimestre. Por ejemplo, en el caso de alguien que quería tener, acá dijimos, tener tres composiciones propias a fin de año, en ese caso, tal vez, si son cuatro trimestres en el año, en el segundo trimestre podría ser una pieza, en el tercer trimestre podría ser otra pieza y en el cuarto trimestre otra, y en el primero prepararse para eso, por ejemplo. Y tal vez desarrollar ciertas habilidades o definir y planificar para qué instrumentos querría yo que sea cada una de las piezas. Quizá en este trimestre yo defino y planifico y acumulo un poco de material y digo, ya, mi primera pieza, que va a ser en el trimestre 2, va a ser para, no sé, piano y clarinete, esta va a ser para guitarra, bajo y batería, y esta va a ser para banda rock. O sea, entonces acá investigo un poco, y obviamente un trimestre, bueno, tres meses, no es menor, también yo lo podría dividir en meses, y si tengo mi banda de rock acá, capaz que en el primer mes, primero planifico un poco, hago armonía y melodía, en el segundo mes investigo sobre el lenguaje y me nutro de los arreglos similares a lo que quiero hacer, en el tercer mes ya realizo, en el cuarto mes reviso o produzco, por ejemplo. Entonces voy dividiendo eso, porque lo que es más común es que se queden aquí. Entonces hacen varias, fin de año, año nuevo, y dicen, este año quiero llegar a este punto. Pero no se paran, ¿bien? De hecho, después de esta separación en trimestres, micro objetivos, que te acerquen a este objetivo más grande, y que este objetivo más grande, a su vez, te acerque hacia tu misión, después habría que ver mes a mes, o sea, tener una planificación trimestral en donde yo diga, bueno, si este trimestre tiene cuatro meses, tres meses, ¿qué voy a hacer? Digamos, acá le puse cuatro meses. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Bien? En cada uno de esos meses. Y después, inclusive, ¿qué voy a hacer cada semana? También funciona muy bien, pero ahí ustedes ya saben, que bueno, al menos los que están en creciente, de que yo les recomiendo hacer una planificación semanal, siempre. Así que bueno, les queda bastante trabajo por hacer. Resumiendo esta parte, la idea es ir desde lo abstracto hacia lo concreto, tomando como referencia los aprendizajes que he tenido durante el año, qué es lo que yo sé que me funciona, qué es lo que no me funciona, etc. Pero ir tratando de separar esto en piezas más pequeñas, que sean más realizables. Realmente, tómate un tiempo, tómate un par de horas para hacer esto, porque como dicen mis gurús de super hábitos, es el 1% del año que hace que el resto, el 99% del año, funcione de una manera espectacular y cada vez te vas a acercar más. El primer año capaz que no te acercas demasiado a lo que te esperabas, pero el segundo año va a ser mejor. Y así cada vez vas a predecir mejor y vas a organizar mejor. Así que te invito a hacerlo, a darle un poco de cariño a esto y confiar en ese proceso y bueno, acercarte a tus objetivos realmente.